Y precisamente quería que mi participación reflejara la experiencia que sufrimos día con día quienes defendemos a personas migrantes, independientemente de que tengan o no necesidad de protección internacional o hayan sido no reconocidas como refugiadas. Y al respecto, pues debo confesar que en encuentros, cuando nos encontramos los abogados que ejercemos esta labor, siempre coincidimos en que el juicio de amparo, lejos de ser un recurso judicial que impida, detenga y en su caso repare las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de esta población, se convierte en un proceso altamente técnico, cuyas reglas son además de complejas, bastante estrictas. Partidores de justicia que en el ejercicio de su labor emiten sentencias que protegen a la persona y al derecho humano vulnerado. Sentencias cuyas interpretaciones normativas benefician de manera más amplia a la persona quejosa y que reparan integralmente la violación cometida. Sentencias como la emitida por el juzgado octavo en materia administrativa de la Ciudad de México, a la que me referiré más adelante, pero que permitió el ingreso de las asociaciones civiles, en este caso de la Comisión Mexicana, a los centros de detención migratorios. Sentencias como las emitidas por los tribunales colegiados de las que derivaron las 18 tesis que hay ahora en el tema de asilo. No obstante, y permítanme en este momento ponerme un poco romántica, en este momento en los archiveros del Poder Judicial, en los escritorios de los actuarios y de los secretarios, bajo la pluma de los secretarios proyectistas y los jueces, en este momento se encuentran asuntos de gran relevancia para la política migratoria del país, considerando el contexto tan complejo por el que estamos atravesando, un contexto en donde dejamos atrás el tránsito invisible de las personas migrantes individual y que ahora el Estado mexicano está en jaque por las caravanas migrantes, que están, estos miles de personas que están ingresando al país de manera colectiva. Y uno de estos grandes asuntos, de estos asuntos de tremenda relevancia para el país tiene que ver con la privación de la libertad de personas migrantes, un tema que a pesar de ser litigado por años por las organizaciones de la sociedad civil en el tema Sin Fronteras que tiene 20 años trabajando para mitigar la privación de la libertad de la que son objeto las personas migrantes, no ha encontrado cabida en el Poder Judicial para el análisis de su constitucionalidad. A pesar de que existen estos criterios de la suspensión del acto reclamado de la detención y que haré referencia a esto más adelante, no hay sentencias que se pronuncien sobre la inconstitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración, este artículo que permite la privación de la libertad de personas migrantes de manera indefinida y que para quienes realizamos esta labor nos parece tan inconstitucional, inconvencional, es tan evidente su inconstitucionalidad y a pesar del litigio constante de casos no logra haber una sentencia que diga efectivamente esta norma es contraria a la Constitución ¿Por qué? ¿Por qué si hay miles y cientos de personas que anualmente son detenidas en los centros de detención? ¿Por qué si hay tantos cientos de miles de casos de personas detenidas no puede llevar un caso al Poder Judicial que permita un pronunciamiento sobre su inconstitucionalidad? Y en primer lugar y como causa digamos original, natural, yo mencionaría lo que muy bien supo relatar Elba, que es esta situación de vulnerabilidad intrínseca a la persona migrante por su situación migratoria irregular. Este desconocimiento de los derechos y de cómo hacerlos efectivos, este proyecto migratorio que muchas veces es más importante para ellos que el reclamo de un derecho humano y decir esto me parece bastante fuerte, el temor que le tienen a las autoridades del Estado porque no quieren ser deportadas a sus países de origen, pero también la desconfianza que existe en las personas migrantes en los impartidores de justicia, en las instituciones que imparten en justicia, esta desconfianza. Esto como base general que impide este acceso a la justicia que muy bien hace referencia a Elba. Pero en el caso particular del litigio de la detención, de la privación de la libertad de la que son objeto las personas migrantes, yo señalaría dos aspectos. Uno tiene que ver, sí, con el juicio de amparo, con su tecnicidad, con la forma en que he sustanciado el procedimiento administrativo de detención y que mi intervención en este momento va dirigido a que el protocolo, en el protocolo se incluya un apartado que relate la forma en que se ejecuta el procedimiento de detención, como una forma de sensibilizar a los jueces a los que les llegan casos sobre personas migrantes detenidas. ¿Y por qué esto es importante? Porque si hacemos una lectura, ahora sí que como una lectura entre líneas de cómo está regulado el procedimiento administrativo migratorio, pero sobre todo la forma en la que es operativizado por el Instituto Nacional de Migración, nos vamos a dar cuenta de que el procedimiento de detención tiene por objeto privar a la persona migrante de posibilidad de defenderse de la deportación. El fin último de ese procedimiento es la deportación y la detención es la medida cautelar para evitar que la persona evite esa deportación. Pero la forma en que ese procedimiento es regulado e implementado por las autoridades de migración privar a la persona migrante de las garantías procesales dignas de un procedimiento que concluye en una deportación y que en el caso de solicitantes de asilo y refugiados tiene consecuencias fatales porque están poniendo en riesgo sus derechos fundamentales. Este procedimiento tiene además, se caracteriza porque el acceso a una llamada, la asistencia consular son limitados, pero también porque las condiciones humanas, sanitarias y alimenticias dejan mucho que desear. La Comisión Mexicana ha conocido de casos de mujeres que han abortado en los baños de las estaciones migratorias a consecuencia de negligencias médicas al interior de estos centros de detención. Esto sucede, esto sucede. Ahora bien, cuando una persona migrante interpone una demanda de amparo en contra de la privación de la libertad, es importante mencionar, hacer énfasis en que esa interacción que se genera entre la persona migrante y el juez de amparo con motivo de esa impugnación de la privación de la libertad, es la primera oportunidad que ha tenido esa persona migrante para cuestionar la legalidad de la detención. Esto significa que nunca antes en el procedimiento migratorio, y esto puede ser en meses o incluso años, la persona migrante tuvo diálogo con una autoridad distinta del Instituto Nacional de Migración para debatir algo relacionado con la privación de la libertad de la que está sufriendo, y que en el caso, por ejemplo, de un impartidor de justicia pudiera derivar en una decisión de cumplimiento obligatorio para el Instituto. El procedimiento migratorio no cuenta con un control judicial de la detención, no existe. ¿Administrativa? ¿Administrativa? No hay control de la detención. Entonces, esa relación que se genera entre la persona y el juez de amparo, meses o incluso años de la detención, de luego de la detención, es la primera oportunidad que tiene la persona para decir, yo he vivido esto, yo puedo solicitar asilo, yo he sufrido maltratos al interior de la estación migratoria, etcétera. Y esto, obviamente, pone, le da mucha importancia al juicio de amparo. Qué importante, qué relevante es el juicio de amparo para pelear la detención migratoria. Es la única vía que tiene o que ofrece el sistema jurídico mexicano para pelear la privación de la libertad. ¿Cómo lo va a hacer una persona si se encuentra detenida? ¿Cómo lo va a hacer una persona migrante si, como dice Elba, no confía en las autoridades que imparten justicia? ¿Cómo lo va a hacer una persona migrante que no cuenta con el conocimiento técnico para promover una demanda de amparo y que sabemos que sí se requiere únicamente a través de un abogado que se ofrece, ya sea a través de las asociaciones civiles o del Instituto Federal de la Defensoría Pública? Pero, pues, nuestro acceso también es restringido a las estaciones migratorias, tanto que la Comisión Mexicana tuvo que llevar a juicio de amparo el obstáculo del Instituto para permitir nuestro ingreso a ofrecer y brindar servicios de representación legal y que finalmente el juzgado octavo determinó que ese ingreso era inconstitucional. Pero entonces, solamente un abogado, solamente si la persona detenida cuenta con una persona afuera de la estación migratoria que interponga la demanda en su nombre en términos del 15 de la ley de amparo, puede acceder al juicio de amparo y impugnar la privación de la libertad de la que está sufriendo. Y entonces yo haría dos preguntas. ¿Cuántos amparos en contra de la privación de la libertad están tocando la puerta, tocando la puerta del Poder Judicial en comparación con el número de personas migrantes que están siendo detenidas? ¿Cuántas detenciones arbitrarias, detenciones de niñas, niños y adolescentes, separaciones de familias, tratos crueles, inhumanos y degradantes, están quedando impunes? Puedo afirmarles que la mayoría. Entonces, si sabemos que el juicio de amparo bajo esta lógica es muy importante, el protocolo debería de enfatizar en la importancia de que los impartidores de justicia eviten formalismos jurídicos en el trámite de la demanda de amparo. En estos, como decía el magistrado Silva, replantearse las causas de improcedencia del juicio de amparo. Si se admite o no, en qué términos se dicta la suspensión de plano y en qué casos. ¿Cuándo es desproporcional o no pedir la ratificación de ciertas firmas o el cumplimiento de prevenciones como te faltaron copias de tu escrito aclaratorio o de tu demanda de amparo? ¿En qué casos? ¿Por qué formalismos cerramos la puerta a esas pocas personas que están llegando al Poder Judicial? Que activan la maquinaria jurisdiccional, se desaniman por la presión que ejercen las autoridades migratorias al interior de los centros de detención para que se desistan. Porque recordémoslo, las personas migrantes se encuentran en todo momento bajo la custodia de las autoridades migratorias que persiguen un solo fin, deportarlas a su país de origen. Quienes persisten confían en la suspensión del acto reclamado que se otorga, pero para efectos de que la persona permanezca en el lugar en donde se encuentra detenido. Y el mensaje en estos casos es clarísimo, el acceso a la justicia a costa de la libertad o la libertad a costa de la justicia. Y que, como dije hace un momento, para personas refugiadas tiene consecuencias fatales. En este sentido, es importante que el protocolo de actuación enfatice, por un lado, en la importancia que la suspensión del acto reclamado tiene en casos de privación de la libertad de personas migrantes. Y por otro, disipe cualquier duda que pudiera surgir en el juzgador en cuanto a que la salida de la estación migratoria, bajo la suspensión del acto reclamado, constituye efectos restitutivos. Esto no es así. Atiende, la suspensión atiende a la naturaleza para la cual fue creada. Paralizar los efectos del acto que se reclaman. Impedir que las violaciones se consumen de manera irreparable y con ello garantizar la existencia de materia para la cual pronunciarse en la sentencia de fondo. De otra forma, las personas migrantes van a desistirse de los juicios de amparo, los que van a sobreseerse porque ya no va a haber materia sobre la cual pronunciarse. Y entonces, ese artículo 111 de la ley de migración que permite la privación de la libertad de manera indefinida, vuelve a su lugar de comodidad, recupera su intocable validez normativa con la que cuenta desde que nació. Hay personas que a pesar de esto se aferran, a pesar de las afectaciones físicas y mentales, se aferran a la posibilidad de que haya un fallo que les dé la razón. Personas que han aguantado más de un año detenidas, nosotros hemos representado esos casos, la clínica, la Comisión Mexicana Sin Fronteras, hemos representado estos casos. Esos casos existen. Y en estos casos no ha sido el juicio de amparo el que les ha dado de vuelta la libertad, sino la resolución de los procedimientos ante la Comar. Esto se debe a los tiempos tan prolongados del juicio de amparo y de los recursos de impugnación dentro del juicio de amparo para resolverse. Por lo que sugerimos que el protocolo también establezca que en los casos de personas migrantes se atienda a la situación de vulnerabilidad en el contexto de la privación de la libertad de estos casos y que por lo tanto se resuelvan de manera preferente, se resuelvan de manera más rápida. Las diligencias, que los acuerdos se emitan con cierta preferencia. El protocolo debe ser una herramienta técnica, pero también debe ser una herramienta práctica que ayude a los jueces a entender la naturaleza de los casos que se plantean y en el particular caso de la privación de la libertad de personas migrantes. Y que además sensibilice, que sea una herramienta de sensibilización, no sólo para que los jueces, en lugar de decir, se resuelve para efectos de que se reponga el procedimiento, finalmente se animen y resuelvan sobre el fondo del asunto, pero también para que desahoguen y sustancien los juicios de amparo atendiendo a esa vulnerabilidad, a ese contexto en particular. No se trata de que el protocolo le diga al juez qué hacer. El protocolo no es jurisprudencia, a pesar de que cuente en su contenido con jurisprudencia y las normas sean de obligatorio cumplimiento. Creemos que el protocolo se trata de incrementar las posibilidades o los casos de jueces para que se pronuncien de esta forma y con eso generar jurisprudencia. Y creo que con eso terminaría. Gracias. Gracias.